Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un vídeo un poco curioso para trabajar desde la terminal gestionando archivos. En más de una ocasión ya he hablado sobre este editor, sobre este gestor de archivos, en concreto sobre BFM, que es un File Manager, pero que está orientado a los atajos de teclado de BIM. Y te preguntarás, ¿esto tiene sentido? Bueno, pues depende, depende de lo que quieras hacer, como todo en esta vida. Pero la combinación de B con un gestor de archivos te permite ser muy productivo y muy rápido. Esto tiene una contrapartida y es que BFM tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Es decir, que tienes que dedicarle algo de tiempo, yo te diría que bastante, para empezar a sacarle productividad. Sin embargo, cuando empiezas a conocer o cuando ya conoces todos esos atajos de teclado, cuando conoces las posibilidades que te ofrece esta herramienta, pues vas mejorando y vas acelerando más tu trabajo. Digamos que eres más productivo con el paso del tiempo. Dicho esto, ¿cuál sería la forma más adecuada de ir aprendiendo el uso de BFM? Pues para mí, o desde mi punto de vista, o como lo yo estoy haciendo, porque te puedo asegurar que todavía estoy muy lejos de lo que se podría decir como dominar BFM, BFM, pues la cuestión es que yo lo que estoy haciendo es que, cada vez que quiero hacer cualquier cosa, pues busco la ayuda a cómo tengo que hacerla utilizando BFM y aprendo a hacerla. Y luego, pues me obligo a utilizar BFM con esta nueva característica que he aprendido. Hace ya algunos meses que aprendí una que es para hacer borrados de determinados archivos. Y esto te lo voy a mostrar ahora mismo. Mira, ya tengo abierto aquí... A ver si me deja... Ya tengo abierto aquí un navegador, bueno, un editor. Ahora voy a abrir BFM. Me abro BFM y aquí tengo, por ejemplo... Bueno, espérate un segundo que voy a salir. BFM punto. Vale, ahora sí. Aquí, como ves, tengo varios archivos MKV. Lo que quiero hacer es borrar estos que tienen un tamaño relativamente pequeño. Por ejemplo, 4, 7, 10, 12... Incluso este de 94. ¿Cómo hacer esto? Pues mira, fácil. Puedo poner aquí, con la etiqueta, o digo, con la tecla T, los marco. Este, 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 este... Y ya está, porque este es el que estoy grabando ahora mismo. Como lo machaque, me va a dar un patatús. ¿Y cómo los borro? Pues tan sencillo como escribir D, D. ¿Ves? Ahora me pregunta, ¿quieres borrar estos 5 archivos? Le digo que yes y ya está. Además, estoy utilizando para algo que es muy interesante. Por ejemplo, para ver, por ejemplo, este vídeo. Lo quiero ver, bueno, este audio. ¿Ves? ¿Ves? Igual que podría haber este de aquí. A ver. Bueno, ahora no te sé decir cuál. Pero, por ejemplo, este de Atareado con Linux. Atareado con Linux, el podcast sobre Linux y open source. Para usuarios de escritorio y administrador. Bueno, ya has visto. Esto me permite también, no solo esto, sino que puedo hacer con... Fíjate, CW, lista, coma, ejemplo. En la parte derecha lo que estamos viendo es el contenido de esta. En esta de encode, pues podríamos hacer también otro tipo de operación. Pero ya has visto que, ¿qué problema tiene? Que, claro, toda esta cantidad de atajos de teclado que tienes, pues es complicado de aprenderla. Pero, para mí, para mi caso, para el uso que le estoy dando yo actualmente, pues me permite rápidamente y sin salir de la terminal, hacer dos cosas. La primera es borrar todos los archivos de tamaño pequeño que quiero. En este caso, quiero ser muy selectivo porque ya me ha pasado más de una vez que grabar un vídeo o grabar un audio y luego encontrarme con que, pues con que lo he perdido. Y eso es lo que quiero evitar. Y luego, por otro lado, el tema del renombrado. Por ejemplo, si yo quisiera renombrar este vídeo, creo que es vídeo, bueno, vídeo audio, CW, y lo puedo poner con... Chimxere.webm Ya lo tengo. Ahora lo puedo abrir otra vez. Y ya lo tendría aquí. esto es básicamente luego aquí tienes por ejemplo los contenidos de los en fin, que tienes aquí todo tipo de cosas que son súper interesantes pero vamos, este era un tip muy sencillo simplemente te quería ver o te quería mostrar cómo puedes de una manera súper sencilla taggear o marcar todos los archivos que quieras y simplemente con dd borrarlos ya está y nada más, espero que te haya gustado este nuevo vídeo y sobre todo espero que lo disfrutes un saludo y nos vemos más adelante Chau!